Y una audiencia pública de la Alta Consejería para el Postconflicto analizó los avances en los temas de reparación, restitución de tierras, educación y conectividad vial en el Chocó. La reparación colectiva a familiares y víctimas del conflicto armado recibirá una inyección de 5 mil millones de pesos para la reparación en los próximos dos meses. En 12 municipios del Chocó se adelanta la microfocalización de comunidades reclamantes de tierras. Nosotros hemos recepcionado más de 1.800 solicitudes y este ejercicio nos va a permitir avanzar en más o menos 846 solicitudes que hoy en día no están habilitadas. Las víctimas del conflicto armado de la zona hoy trabajan en acciones reparadoras como emprendimientos productivos. En proyectos de infraestructura entregaremos más de mil millones de pesos a municipios de esta región y en proyectos agropecuarios un poco más de 300 millones de pesos. En este departamento se comenzó a implementar el programa Colombia Fluvial. Eso va a tener unas actividades de limpieza, de destronque en algunos sitios, de dragado, de unas escalinatas, se van a mejorar los muelles. Para el 2020 se invertirán cerca de 30 mil millones de pesos en por lo menos 50 proyectos de esta zona del país.